La látiz según Jacobo Greenberg es la estructura fundamental del espacio. Una red energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. Un enrejado o celosía que posee una capacidad de inclusión informacional colosal conteniendo toda la información. Esta matriz de interrelaciones que la ciencia también ha denominado como campo cuántico. Es un holograma, o sea una imagen tridimensional que surge como consecuencia de la interferencia de dos haces de luz. La característica principal es que la información de la totalidad de la imagen está en cada uno de sus puntos, y esto según la teoría sintérgica es una de las propiedades del espacio. El cerebro interactúa con este campo, y a partir de esto como una resultante final del procesamiento cerebral, aparece la realidad perceptual tal y como la conocemos. La propia organización del cerebro es una organización de la látiz, pero este modelo no llega a ser idéntico al territorio que quiere representar, únicamente cuando nos convertimos en la látiz misma estaremos en la posibilidad de percibir la realidad tal y como es.